Let's go Medellín, let's go Medellín Y hoy estoy con Jordan Mira Jiménez líder de acá del sector del popular con quien quise venir a conversar sobre todas las actividades que hace porque hace de todo Jordan, bienvenido a Let's go Gracias, buenos días Muchas gracias compañero Bueno, cuéntenos usted qué es lo que hace cuál es su trabajo en este barrio en esta comuna de Medellín En esta comuna de Medellín yo hago diariamente acompaño varios grupos de la comuna organizaciones ahora estoy con las personas con discapacidad cuidadores y en el momento también apoyando a los artistas comunitarios Jordan, yo le voy a proponer algo ya nos cogió fue el agua vamos a conocer el primer artista la primera artista ¿de quién se trata? La primera artista es una de las damas que hemos apoyado durante el tiempo que hemos estado con ellos a María Gladys Agudelo la dama del recuerdo nos cogió el agua vamos a ver a Gladys nos cogió el agua y bien cogidos nos tocó parar porque estaba cayendo agua así es, campa y no nos vamos a mojar pues tampoco llegamos 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 aquí donde María Gladys la dama del recuerdo quien estamos apoyando a que logre su sueño Gladys, bienvenida gracias me han hablado muy bien de usted que tiene una voz vamos a ver si es cierto ¿con qué nos va a sorprender el día de hoy? bueno yo tengo o tenía un sueño de toda la vida porque desde pequeñita me gustó cantar entonces pero anteriormente no habían tantas oportunidades como las hay hoy tus engaños tus mentiras me dejaron un mal sabor ahora me pides que perdone tu ausencia y tu desamor nos equivocamos ya lo sé nos equivocamos este amor tan solo se volvió un dolor déjame ya el pasante ya escuchamos interpretaciones tiene muy buena voz ay gracias y dejó a más de un inteligente que estaba por acá descrestado y me imagino que usted es la que anima las fiestas del barrio las fiestas de mi casa la siguiente sección llega a usted con el patrocinio de Coordinadora ya llegamos donde doña María y su hijo Luis Fernando pues ellos hacen parte también de ese programa con personas con discapacidad que se viene trabajando en la comuna y hay una particularidad ellos tienen acá en la casa una huerta se las voy a mostrar una huerta en la que trabajan pues todos los días obviamente hemos estado con mucho invierno y el invierno hace pues que las plantas sufran pero ahí están ahí van doña María y bueno cuéntenos un poquito cómo es el trabajo que usted viene adelantando con Jordan cómo se enteró cómo lo conoció y obviamente pues todo lo que usted viene haciendo ah un día ellos me contactaron y yo les dije que sí y empezamos lo de la huerta yo les voy a proponer que aquí nos con una semillita nos muestre usted cómo siembra una semillita de algo se llenan estos cajoncitos de tierra luego cuando ya estén los cajoncitos llenos se hace un huequito pero vamos a sembrar qué doña María vamos a sembrar zanahoria zanahoria listo entonces el proceso se siembra ahí y luego se traspasa porque cuando ya esté grandecito por ejemplo en la próxima menguante esto se debe de hacer el menguante cuando ya esté en la próxima menguante se traspasa solo con una semillita sí, una o dos ahí le puse dos semillitas nos quisimos venir para otro sector del popular y nos encontramos con María Cecilia se las presento cómo ha estado María Cecilia cómo va todo muy bien, gracias a Dios les cuento que tiene un lugar espectacular para que uno se amañe uno viene acá y la verdad uno no quiere salir esto es un espacio dentro de la ciudad lleno de naturaleza y es que María Cecilia tiene una huerta y cuéntenos un poquito María Cecilia dónde nace esta idea y hace cuánto tiene esa huerta bueno, esta idea nace porque a la comuna llegaron con el proyecto de huertas ecológicas de la Secretaría de Medio Ambiente entonces nosotros nos interesamos un grupo de personas nos interesamos entre ellas la señora Rosalba Cardona que ha sido líder de la comunidad nos interesamos por este proyecto ella nos ayudó a gestionar con la Secretaría de Medio Ambiente y acá estamos desde el 2014 bueno, cómo es ese proceso usted me decía ahora esa huerta beneficia por lo menos cinco familias cómo es esa dinámica quiénes están pendientes cómo hacen el trabajo nosotros mismos trabajamos con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente ellos nos suministran productos abonos, asistencia técnica y nosotros trabajamos cultivamos, cuidamos la tierra cuidamos las plantas cosechamos, comercializamos y también nos sirve para sostener estas familias bueno, por acá ya vamos a conocer la huerta que es lo que hay sembrado ya nos van a contar porque es un espacio bastante grande bastante generoso y ustedes que tienen sembrado justamente aquí en la huerta tenemos cebolla, tomate, perejil, acelga cilantro, choclo tienen de todo cada persona viene y coge el producto o usted recoge el producto y se lo entrega a cada familia cómo es esto no, hacemos un día destinamos un día para la cosecha y entonces después nos repartimos por igualdad a las familias Let's go Medellín Let's go Medellín